Sobre la extinción, ya puede ser de la raza humana, de las salchipapas, de lo que quieras. Ok, sobre la extinción. Flippi, pones algo extinto, de verano. Ya, ya. Una mano arriba. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vale! ¡Ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Sí, decisión! Si yo soy un guito, me meto en tu juego, loco yo te lo explico. ¿Sabes por qué yo soy la extinción? Porque antes de mi rival, el me transformo en el peorito. ¡Sí, sí! ¡Hace como va! Eso se dedica a la corona del rival. ¿Sabe lo que ha estado extinto a la día a día? ¡Ago hoy! Que la gente sepa improvisar. Solo libertazos, libertazos, libertazos. Eso no me gusta, por eso al final, hermano. Se ha tocado antes contra Mochi, el Tochi. ¡De cómo soy tu dinosaurio! ¡Sí! Pero al final se puede, pero al final aquí la coja me pensa. Antes ha salido el premio alante, Tochi. Ya te sigue en ti, viejo. ¡Eres que marcha! Claro que es la extinción, que la gente se ha rompido en un minuto. Diez segundos. Vamos a romper el frío, frío, como al final te lo explico. Se sintió, yo soy un dinosaurio, y con la tecnológica, pues yo te mastico. ¡Tiempo! ¡Yeyey, rebobina a Flecky! ¡Yey, yey, yey! ¿Cómo estás sacando él, hombre? Ok, rebobina a extinción. ¡Yey, yey, yey! Claro que te pundo con el micro, porque sabe que yo sigo del legito. ¡Espico este juego, lo saco del hip hop! ¡Madre mía, sé que aquí lo mato! ¡No podrá conmigo este cabrón! Yo te la encuadro cuando agarro el hip hop. ¡Madre mía, el álbum le ha llegado después! ¡Hacíamos, claro! Si yo te sigo todo con poco, queda caro, que en el mundo cristal yo sí que soy oro. ¡Madre mía, si después no me santo! ¡Sobre tu fuego queda polvo blanco! ¡Diez segundos! ¡Si tú lo pillas esta orilla! ¡Una mano arriba por los santas de él! ¡Que hoy podríamos joder! ¡Hoy extinto el fuego! ¡Esta es LAP! ¡Qué, Paulino! ¡Qué! ¡Bien! ¡Que vayan subiendo! ¡R!